Saludos, Dios les continúe bendiciendo. Las condiciones del tiempo para el día de hoy plantean un riesgo elevado de incendios forestales, pastos y malezas para las planicias costeras del sur de Puerto Rico. Durante el día de hoy, en el Atlántico, el oleaje estará de dos a cinco pies, al igual que en el Mar Caribe, persistiendo un riesgo moderado de corrientes marinas. Las temperaturas variarán desde los medios 70 grados en las montañas de mayor altura hasta los bajos 90 grados en las zonas costeras y áreas bajas, con viento del este hasta 20 nudos. En horas de la noche, en el Atlántico continuará el oleaje de dos a cinco pies y en el Mar Caribe de dos a cuatro pies. Las temperaturas mínimas descenderán a los bajos 60 grados en las montañas más altas y en los altos 70 grados en las zonas costeras y áreas bajas. El viento disminuirá hasta 15 nudos, pero continuará proveniente del este. Los municipios del área norte de Puerto Rico, del noreste y el sureste serán los que experimentarán mayormente el riesgo moderado de corrientes marinas, así como los sectores del área sur de Vieques, norte y este de Culebra y algunas playas en el norte y este de la isla de Santa Cruz. Hay un riesgo moderado de inundaciones para algunos municipios en Mayagüez y vecindad y oeste interior, también en la porción interior central y en el área este de Puerto Rico. En otros, el riesgo estará mayormente bajo, mientras que para la costa norte hay un riesgo bajo de vientos fuertes. En el mapa de sequía publicado hoy por el Servicio Geológico de los Estados Unidos en la página del monitor de sequía de Estados Unidos, vemos que hay porciones de Puerto Rico que se han añadido a los pueblos que están bajo sequía moderada, mayormente en el área sur de Puerto Rico y partes del interior central, así como en la punta noreste de Puerto Rico, el área este propiamente dicho, Culebra y Vieques, mientras que los municipios del noroeste y parte del oeste interior del país ahora se encuentran atravesando un periodo anormalmente seco que cubre la inmensa mayoría de los pueblos de Puerto Rico, por lo cual debemos utilizar el recurso agua con mucho cuidado. La puesta de sol hoy ocurrirá a las 6 con 46 minutos en la tarde en el área metropolitana y en el área oeste a las 6 con 50 minutos en la tarde. El 11 de mayo la luna llegará a su fase de luna nueva, mientras que el viernes 7 de mayo y el sábado 8 de mayo la puesta de sol será a las 6 y 47 minutos en la tarde en el área metropolitana y en el área oeste a las 6 con 51 minutos en la tarde. En Orlando, Florida, hoy se esperan lluvias fuertes con temperatura máxima en los 90 grados y un 60% de probabilidad de lluvia. En la noche habrá lluvias y luego se tornará el clima parcialmente nublado con temperatura mínima en los 66 grados y para mañana estará soleado con temperatura en los 90 grados. En Kissimmee, Florida, hoy estará parcialmente soleado, luego lluvioso, temperatura máxima en los 89 grados con 60% de probabilidad de lluvia. La noche iniciará con una probabilidad de lluvia de 60% y una temperatura mínima en los 66 grados. Para mañana estará soleado con temperatura máxima en los 90 grados. En lo referente a las estadísticas del COVID-19, tenemos 103 casos confirmados adicionales para un total de 117,974 casos confirmados, 67 casos probables a través de pruebas antígenos para un total de 15,872 casos probables desde el inicio de la pandemia y 167 nuevos casos sospechosos a través de pruebas serológicas para un total de 118,195 casos sospechosos a través de pruebas serológicas. Hay 11 muertes adicionales, elevándose el total de muertes confirmadas a 2,005 y el de muertes probables a 343 para un total de 2,348 defunciones. 314 adultos están hospitalizados y 31 pacientes pediátricos para un total de 345 pacientes hospitalizados, de los cuales 90 están en una unidad de cuidado intensivo de adultos, 72 adultos están conectados a un ventilador, 3 pacientes pediátricos se encuentran en intensivo y 2 conectados a un ventilador. Hay que destacar que entre las muertes ocurridas en la región de Mayagüez, falleció una persona de 21 años. Es todo por el momento, le llamó Héctor Iván Díaz.